Bienvenidos, queridos jugadores, a nuestra noche millonaria de hoy, miércoles 15 de febrero del año 2023. Cuando el reloj marca las 9 en punto de la noche, te saluda Madeline Escobar en compañía de Francine y Zúñiga. Buenas noches, Madeline. Buenas noches a cada uno de nuestros jugadores. Agradecemos la presencia de nuestros observadores en cada uno de nuestros sorteos. Así es, Francine. Y es que te comento, amigo jugador, ya sabes cómo puedes llegar a ganar hasta 5.000 lempiras al instante. Comentanos, Francine. Con el cerdito bigotón de Instacash es muy fácil. Solo coincidir tus números con alguno de los números ganadores y ganas el premio que aparece debajo de tu boleto. Adicionalmente, puedes ganar hasta boletos de 100 lempiras en adelante. Juga con el cerdito bigotón. Así es, Francine. Y llegó el momento de conocer tus dos números favorecidos ganadores e imprimiados en esta noche millonaria. Te recuerdo, querido jugador, que puedes utilizar la guía Catracha para que juegues y ganes a lo Catracha. Atento, porque tu primer número ganador, su primer dígito es... Suerte. El cuatro, segundo dígito. Atento, porque este es el ocho. Primer número ganador, 48, con su Catracha de Bigia. Segundo número ganador, su primer dígito. El ocho, segundo dígito. Atento, porque este es el cuatro. Segundo número ganador, 84, con su Catracha de Compa. Con mucho gusto, te repito, los números ganadores e imprimiados en esta noche millonaria. Posición 1, 48. Posición 2, 84. Muchas felicidades. Llega un momento de pegar y ganar con Pega 3. Te recuerdo, querido jugador, que puedes llegar a ganar hasta 100.000 lempiras por un costo de tan solo 10 lempiras en adelante. Atento, porque tu primer número ganador en Pega 3 es el... Suerte. 37. Segundo número afortunado ganador, 45. Tercer y decido número ganador, este es el 66. Los números ganadores en Pega 3 en esta noche son 37, 45 y 66. Muchas felicidades. Ahora sí, llega un momento de que tu sueño se haga una realidad en diaria. Pero antes te quiero comentar, querido jugador, que con Próxima puedes elegir tu número favorecido del 0, 0 al 99. Si aciertas dos dígitos, ganas 400 lempiras. Y si aciertas el número anterior o posterior, ganas una jugada al azar con Próxima. Disponible desde tan solo 7 lempiras en adelante. Como puedes observar, querido jugador, nuestras esferas están colocadas del 0 al 9. Es momento de conocer tu número ganador en diaria. Recuerda, querido jugador, que si aciertas estos dos dígitos, tienes la posibilidad de ganar hasta 60 veces tu inversión. Atento porque tu primer número ganador, su primer dígito es... El 7. Segundo dígito. El 1. Número ganador en diaria es el 71 con su símbolo de sueños, zapatos. Pero si eres jugador para Multi-X, es momento de darlo a conocer con Francine y Zúñiga. Así es, así es, Madeline. Vamos a conocer cuál es la esfera ganadora de Multi-X para esta noche. Pero antes te quiero comentar que si tu número en diaria fue favorecido, tenés la oportunidad de multiplicar tu dinero por 5X, 3X, 2X o puedes obtener una jugada gratis al realizar tu compra con Multi-X. La esfera ganadora para esta noche es... 2X. Recuerda, tu premio en diaria se multiplica por 2 en esta noche. Y si sos jugador para más 1, atento porque el número afortunado es... El 6. Con mucho gusto. Te repito, los números ganadores en diaria 71 con su símbolo de sueños, zapatos. Para Multi-X, 2X. Para más 1, 71 más 6. Muchas felicidades. Felicidades. Ahora se llegó el momento de conocer cuáles son tus 6 números ganadores para Loto Superpremio y saber si eres el próximo millonario de Honduras. Atento porque se viene tu primer número ganador para Loto Superpremio. 31. Se viene tu segundo número ganador. 16. Se viene tu tercer número ganador para Loto Superpremio en esta hermosa noche. El 20. Y si aciertas 3 números, tienes 3 jugadas gratis. Se viene tu cuarto número ganador. El 09. Y si aciertas 4 números, tienes 200 lempiras. Se viene tu quinto número millonario. El 17. Y se viene tu último número ganador. El 21. Con gusto te repito, los 6 números ganadores para Loto Superpremio. 31, 16, 20, 09, 17 y 21. Muchas felicidades. Esperamos tener un nuevo millonario para esta hermosa noche, Madeline. Así es, Francine. Y te comento, querido jugador, que yo me gané la Loto teniéndolos a cada uno de ustedes como nuestros televidentes y radioescuchas. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? ¡Loto te cambia la vida!